Belén Esteban calienta un nuevo Belenazo con el Poli Deluxe La colaboradora Belén Esteban es la nueva víctima de la máquina de Conchita Belén Esteban Tutor Arroba Deluxe Sábado Montsejolis Montsejolis Periodista especializada en prensa del corazón Actualizada a 22 de enero de 2022 Las 10 y 1 El Deluxe de esta noche se presenta divertido Además de la entrevista exclusiva de Bárbara Rey Que hablará largo y tendido de su amistad entrañable con Bigote a Rossetti Suponemos, de otras amistades entrañables del pasado El otro gran personaje de la noche no es otro que Belén Esteban Que se ha sometido al polígrafo de Conchita Artículo recomendado Paz Padilla abandona sálvame tras un desagradable cruce de reproches con Belén Esteban Paz Padilla abandona sálvame tras un desagradable cruce de reproches con Belén Esteban Belén Esteban aseguró que es un poli divertido Donde me preguntan de todo y contesto a todo Esto es, que no ha vetado ninguna pregunta y tampoco a ningún colaborador Un poli deluxe, por otra parte, que llega justo después del durísimo enfrentamiento Que mantuvo con una de las presentadoras de Sálvame, Paz Padilla Por el tema de las vacunas ¿Responderá Belén Esteban con toda la verdad? ¿Y nada más que la verdad o nos colará alguna mentirigia? Esta noche lo sabremos No es la primera vez que Belén Esteban se someta al polígrafo Así que Belén ya sabe de primera mano lo que se siente ante el duro escrutinio de Conchita y su máquina Lo que sí sabemos que es que Belén ha quedado satisfecha con la experiencia Estoy contenta, dijo ayer María Patiño le preguntó si iba a responder preguntas de su vida sexual y Belén respondió No voy a dar datos Esta lacónica respuesta significa que no quería adelantar nada Pero entendemos que sí ha habido preguntas sobre esa cuestión Y ahora lo que queremos saber son las respuestas Otra de las preguntas a la que tendrá que responder Belén puede levantar ampollas ¿A quién prefiere? A María Patiño Aterelu como presentadora del Le Montea Estas cuestiones siempre son complicadas porque Sea cual sea la respuesta Alguien se va a ver perjudicado Belén Esteban es un personaje que nunca deja indiferente Tiene muchos seguidores Pero también detractores e incluso ha sido cuestionada por algunos de sus compañeros en varias ocasiones ¿Cuál será el Belenazo de esta noche? En unas horas lo sabremos